La mesa Mariana Pommier, Cifra, presentó ayer su última encuesta de opinión pública respecto a cómo se valora la gestión del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Midió también cómo ha cambiado la valoración de la gestión a lo largo del periodo y lo comparó con sus antecesores a esta misma altura del mandato. Vamos a estar repasando esa información que se presentó ayer en Telemundo con Mariana. Bienvenida, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Algunos muy contentos, ¿no? Ah, sí. Una sola en esta mesa, una sola. No es unánime. No es unánime. Muy bueno. De las diferencias también se sirve la democracia, ¿verdad? Por supuesto. Vayamos a la evaluación del Presidente, ¿qué muestra la foto al día de hoy? Bien. Bueno, hoy el Presidente presenta una aprobación de su gestión del 45%, una desaprobación del 40% y hay un 15% que ni aprueban ni desaprueban. Acá lo interesante es, además de, más adelante vamos a ver las perspectivas, entender que, por ejemplo, este 45% de aprobación va más allá del apoyo de los propios blancos. Sí, el Partido Nacional tuvo bastante menos votos en octubre de hace cinco años que ese 45%. Pero, por otro lado, está un poco por debajo de lo que fue la máxima votación de la coalición en el ballotage. Está en un término medio, tiene más personas que lo ven bien que aquellos que votaron al partido, pero no tantas como aquellos que votaron a la coalición. Eso, si pensamos en la foto que arrojó el ballotage en 2019, si miramos ese 45% de aprobación, igual es superior a lo que hoy da más o menos la intención de voto de todos los partidos de la coalición. También es cierto que estuvimos viendo hace unos días que la intención sumada de toda la coalición era 40, esto 45. Hay más gente que aprueba su gestión de la que está dispuesta a votar a cualquiera de los partidos de la coalición. Bien, ¿qué pasa cuando empezamos a mirar dentro de cada partido esa actuación? Claro, y también, no solo mirar dentro de cada partido, sino cuánto está pesando esto en la intención de voto de acá a cinco semanas. Porque ahora lo que vamos a ver es qué piensa votar esta gente en octubre y qué piensa de la gestión del presidente. Bueno, aquellos que ya tienen decidido votar tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, mayoritariamente apoyan la gestión. Más de 8 de 10 aprueban la gestión del presidente y menos de 1 de 10 la desaprueban. El resto de la coalición está más dividido. Casi como que en el promedio de todos, ¿no? Exactamente, muy parecido al promedio de los uruguayos con una aprobación igual superior al promedio que es 45, un poquito 48, pero con 40 de desaprobación. En el otro extremo tenemos aquellos que ya tienen decidido votar el Frente Amplio, de los cuales mayoritariamente 3 cuartos, 75% dice el presidente ha hecho una buena gestión. Pero hay 1 de 10 que ya tienen decidido votar el Frente Amplio, que igual, aunque vayan a votar el Frente Amplio, creen que la gestión del presidente fue buena. Y después tenemos el grupo de los deseados, codiciados, indecisos. Tres tercios, ¿no? Se divide en tercios, nos siguen complicando la vida. Pero, a ver, acá podríamos decir, ¿cuánto puede captar acá la coalición si el voto fuera automático? Me gusta el presidente, voto a la coalición. Bueno, como mínimo un tercio y como máximo dos. Igual hay un dato ahí que me parece que está interesante, que es esto de quienes aprueban la gestión del presidente, que muestra claramente esto, que el Partido Colorado se autodefine como el socio más leal o el socio más fiel. Sí, lo ha sido. Claro. El Partido Independiente ha hecho menos ruido que el Partido Colorado. Bueno, pero el Partido Colorado es el que vota o el que apoya casi igual que el Partido Nacional, el que dice que tiene el presidente una buena gestión. Bueno, de hecho, su candidato además hace una campaña coalicionista, ¿no? Entonces, hay un apoyo a su amigo, porque dice que el presidente es un amigo, ¿no? Entonces, realmente, sí, los dos partidos en este aspecto están en una posición muy similar. Y bueno, los indecisos se podrían repartir de forma bastante pareja si solo dependiera de esto entre el bloque de la coalición y el bloque del Frente Amor. ¿Cómo confunde esto, no? Porque hemos hablado... Ah, no me digas. Sí, no, claro, no quisiera estar en tu lugar. Hemos hablado de que los indecisos podrían haber varios indecisos que en realidad están indecisos de a qué partido ir a la coalición, o sea, que incluso que podrían comportarse de una forma que vayan un poco más a la coalición que hacia el Frente Amplio. Un poco más coalicionistas. Pero esos datos, o sea, si miramos solo esta placa que estás mostrando, no habla de eso, ¿no? No, no, lo mismo con la percepción que tienen sobre la economía, cuesta. Pero en su pasado, los que votaron antes son un poco más coalicionistas. Son un poco más coalicionistas. Pero, bueno, todavía no lo decidieron. Siempre hay gente que cambia de la expresión. Exactamente. Si no sería siempre... Hasta el último minuto, ¿no? Bien. ¿Qué dicen estos números? Y miramos para atrás cómo se han venido comportando. Bien. Acá lo interesante es ver la evolución de esta percepción y lo vemos casi desde el principio que asumen. En el 2020, este presidente asume con un 63% de aprobación altísimo. En el 2021, en plena pandemia, mantiene de forma muy llamativa 60% de aprobación, baja a 50% en el 2022 y luego baja de ese nivel y no vuelve a subir a 50%. De hecho, hoy está en 45%. Como vimos, dos puntos menos de lo que tenía el mes pasado y cuatro puntos menos de lo que tenía en junio. Casi en paralelo, lo que bajó aumentó la desaprobación. Bueno, empezó en 22, crece también 20 puntos hasta 40. Y aumenta 3 puntos respecto a la última medición. Igual sigue siendo una medición que está por encima de aquellos más fieles, que son los votantes del Partido Nacional. O sea, en este momento, si dijéramos la tendencia, por lo pronto desde mayo, bueno, no, desde junio, es que empiezan a acercarse las líneas. Converger la aprobación y la desaprobación. Qué fuerte como los que no opinan, los que no les interesa. Siempre lo mismo. No cambian. No hay forma de moverlos. Empezaron con 15, siguen con 15. Bueno, son coherentes. Eso es muy bueno. Sí, tal cual. Bueno, y si comparamos con otros presidentes en este mismo momento de la campaña. Bien, porque seguimos tratando de ver qué va a pasar en octubre. Entonces, así como miramos a los indecisos, también miramos qué le pasó a los gobiernos anteriores a esta misma altura. Cómo estaban en esta variable de evaluación presidencial y cuál fue el resultado de la elección. En el 2009, el presidente Vázquez a esta misma altura tenía 63% de aprobación. Casi lo mismo que tenía en la calle cuando empezó. Impresionante. ¿Sí? Y solo 17 de esa aprobación. ¿Qué pasó dos meses después en octubre? Vuelve a ganar el Frente Amplio. En el 2014, Mujica tenía el 52% de aprobación, más de la mitad también, y 28% de desaprobación. A esta altura, un mes y medio después, dos meses y medio, en octubre, vuelve a ganar el Frente Amplio y sale Tabaré Vázquez electo presidente. Ahora, a esta altura, Tabaré Vázquez no estaba en una buena situación. Tenía 51% de desaprobación y solo 34% de aprobación. ¿Dónde está nuestro presidente ahora? Bueno, está en el medio, te diría, entre Mujica y el segundo Vázquez, ¿no? Esto no es tan claro de que hay un deseo de cambio, como había hace cinco años, donde solo un tercio apoyaba al presidente, pero tampoco es tan claro lo contentos que estaban los uruguayos con el presidente cuando tenía 52 o 63% de aprobación. Seguimos sin poder definir qué va a pasar en octubre con estos números. Nos van dando indicios de que la situación es muy pareja. Parece que va a haber que contar los votos nomás. Y sí, no hay más remedio. Mariana. Mirar las actas. Mirar las actas es fundamental. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Bien, seguimos.